Ya viene Noticias en Milodón TV Hora de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Los días sábado, horario continuo de 10 a 13 horas En Roda Austral trabajamos a pedido, solo consúltenos al Fono 9722 58240 Roda Austral es la solución Supermercado Superfruit es ofertas Sí, ofertas, pollo, caliza, 4.500 en la unidad, 3 por 12.500 Y la caja de 10 unidades a 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de Baja Dental Pepsodel de 9 unidades 4.990 pesos Detergente Líquido Concentrado Ariel Atonzolo 8.990 pesos Desintestante Antibag 2.290 pesos SIF a 1.590 pesos Y Lavalosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos delivery Solo haga sus venidos a nuestras redes sociales Facebook, Supermercado Superfruit O Instagram, Superfruit, guión bajo Natales Superfruit, somos 100% natalinos Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad en madera, dimensionada, OSB Todos los terciados En revestimiento para cocina, baño y exterior Para su piso contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 horas Terretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti lo hizo de nuevo La picada de Carlitos Es el lugar donde todos quieren llegar Ahora somos delivery Nos hemos adaptado a las nuevas exigencias Por lo cual cambiamos nuestra dependencia Para una mejor seguridad para usted y nuestros trabajadores En la picada delivery Tenemos todo en pollo a la parrilla Con nuestro toque personal Sandwiches, pastas y papas duquesas caseras Entre otras exigences Vea nuestra carta, no se arrepentirá Horario de atención de lunes a domingo 12 a 15 horas y de 18 a 21 horas Con el mismo sabor y atención de siempre Con el mismo sabor y atención de siempre La picada de Carlitos Es ahora delivery Con un pedido 612-4149-11 Con nuestro whatsapp Más 569-76-1976-14 Les esperamos en la dirección de Esmeralda 581 Esquina Blanco, Encalada Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados de la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle el mejor servicio Productos a granel envasados Para que usted no corra ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización de la mascarilla En el Supermix Usted encuentra de todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita a su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos esta pandemia Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal de Ramírez 524 Gran variedad en cortes de vacuno Cerdo y capón Postal, homorizo y vetado Costillas, cazuela o subuco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Feliz Día del Niño En Confitería del Cupido Bullness 641 Tenemos como siempre muchas novedades Huevitos con sorpresas Globos de números Cotillones Variedad de colores Y diseños Atención a las ofertas Galletas Nick 3 por 790 pesos Galletas Frac 3 por 1.100 pesos Galletas de arroz 990 pesos Visite Confitería del Cupido Y vea todas las novedades Para todos Y feliz Día del Niño Los esperamos en Bullness 641 Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto habitacional Turístico Y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios En un entorno único Y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas Según modelo de departamento Ascensor Piscina cubierta y climatizada Sala multiuso Quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita asesoría Al teléfono Más 569 93 25 38 01 O al Más 569 83 83 15 67 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Hoy en Chile hay mucha gente que necesita ayuda Para los que podemos dar una mano Está la Gift Card Unidos Que es la forma más fácil de ayudar Comprándola puedes ayudar a alguien que tú conozcas Para cubrir sus compras de supermercado O si prefieres Puedes ayudar a más de 150 causas locales A lo largo de Chile Lo mejor es que todo lo recaudado Unimar aportará un 10% más A las causas locales que estamos ayudando Si quieres ayudar con tu Gift Card Unidos La puedes comprar en las cajas de Unimar En la app Club Ahorro O directamente en www.unidos.cl Porque aunque estemos separados Estamos Más unidos que nunca Unimar El supermercado de Chile Siempre con Chile Esta es mi escuela LBO ¿Sabes por qué debes pertenecer a esta escuela? Porque los tíos y tías Nos enseñan con amor Somos alegres y solidarios Nuestra escuela es muy grande Y me siento cómoda en ella Porque hay muy buena convivencia Entre profesores y alumnos Porque aprendemos jugando Porque nos cuidamos entre todos Y porque hay muy buena convivencia Entre compañeros Porque tenemos una magia Que te hará soñar Reír Cantar Bailar Divertirte Pero por sobre todo Te sentirás querido Y serás feliz Aquí en Educación Parvularia Aprendemos jugando También nos enfocamos En realizar actividad innovadora Desde los intereses Y necesidades de todos Nuestros niños y niñas Porque tenemos infinidades de actividades Para ti En la parte artística En la parte deportiva Las cuales no te puedes perder ¿Por qué? Muy sencillo Porque más que una comunidad educativa Somos una gran familia LBO Contamos con profesionales De primer nivel En todas sus áreas Cursos desde pre-kínder A octavo año básico Desarrollamos Potenciamos Y valoramos Las capacidades y habilidades De cada uno De nuestros estudiantes Nuestro sello artístico deportivo Nos ha llevado A grandes triunfos Así que ¿Qué esperas? Ven Únete A esta gran familia LBO Te esperamos Te esperamos Los esperamos Te esperamos Y mira Mi hermana también forma parte de mi escuela Chao Chao Para mayor información Escríbanos al correo electrónico admisión arroba lbonatales.cl Estimados automovilistas La ilustre municipalidad de Natales Informa el corte parcial De avenida Pedromont Entre Carlos Bories Y Manuel Señoret Esto debido al inicio De la remodelación De la costanera En su etapa 3 Que contempla La reposición De la calzada Serán cortes Parcializados Y con señales De tránsito En sistema de paletas Que usted debe respetar Mientras la maquinaria Trabaja en el lugar Es por eso Que lo invitamos A usar vías alternativas Para no prolongar Su tiempo de traslado Esperamos contar Con su comprensión Y colaboración En el desarrollo De esta obra Y nuestra ciudad Natales Ilustre municipalidad A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio De carnes natales Supermix Librería El Cupido Colocolo 2 Roda Austral Ferretería Don Tuti Carnicería Don Carlos Tau Perforaciones Y Servicios Cahuéscar Presentamos Natales TV Noticias Todo el acontecer Local, regional, nacional E internacional En un solo lugar Con una mirada Más objetiva Y veraz El noticiero Con mayor cobertura De Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Natales TV Noticias Conduce Víctor Utreras ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones A esta hora A través del canal 46 Recuerde por supuesto De Milodón Comunicaciones Somos Natales TV Noticias A través de La señal también Del 94.3 De Radio Recuerdos Bienvenidos Tenemos hartas informaciones Para el inicio De esta Tremenda semana Ponga atención Porque estos son Los titulares Estos son los titulares En Natales TV Noticias Agente de sucursal Banco Estado En Natales Informa a Milodón Comunicaciones Sobre el nuevo sistema De atención Que incluye Horarios más extensos Y modificaciones Para beneficiarios Con cuenta RUT Gobernador responde Inquietudes de la comunidad Referente al color Y sabor del agua potable Que se distribuye En nuestra ciudad Comandante Se refiere a comportamiento De la comunidad En manifestación Realizada el viernes pasado En protesta Del caso Ámbar Cornejo Bien comenzamos Con las noticias A esta hora La primera Dice relación Sobre el balance Del fin de semana Conversamos Con el comandante Patricio Zamora Del regimiento Número 5 Lanceros Nos entregó Un balance Del fin de semana Principalmente Tiene relación Con algunos hechos Que sucedieron Recordemos En la marcha Por el asesinato De la joven Ámbar Cornejo Dos hechos Relacionados Con quema De maderas También De neumáticos Ponga mucha Atención En la información Que a continuación Va para ustedes El fin de semana A diferencia De semanas anteriores La verdad Que la comunidad Se ha comportado Bastante bien Y es importante Destacar eso Porque en general Desde que se inició La pandemia La comunidad Natalina Natalina De la provincia De la provincia Esperanza Ha estado Comprometida Con el cumplimiento De las medidas Sanitarias Que han ido Dictaminando Las diferentes Autoridades Y es por ello Que a pesar De que hoy día En total Llevamos una cantidad De 51 contagiados En el periodo Que llevamos De pandemia Solo mantenemos Dos activos Lo que Nos hace Sentirnos Orgullosos Como provincia Y esperemos Que podamos ser capaces De mantenerlo En el tiempo Y así proteger A nuestra población Que es lo más importante Hay una Preocupación Que usted dio A conocer Justamente En el punto de prensa Respecto de las manifestaciones Ha habido mucha gente Que se ha reunido Y también Con algunos incidentes Si, bueno Con respecto a las manifestaciones Como yo lo mencionaba Ahí en el punto de prensa Los motivos Que la generan Sin duda alguna Son compartidos Por gran parte De la sociedad Pero Es solo hacer un llamado A quienes Las organizan Y a quienes participan De poder En este contexto De pandemia Que hoy día vivimos Mantener las medidas sanitarias Que están dispuestas De tal manera Que no se transforme Esa manifestación En un evento Que pueda Producir La propagación Del virus Aquí en la provincia Que hoy día Llevamos meses Tratando de evitar Ustedes han visto Que hay más de 100 personas En estas Manifestaciones Hay mucho Niño Mucho menor Que está definido Como un vector importante De propagación Del virus A nivel A nivel Organización Mundial de Salud Y principalmente También Hacer un llamado A que Estas manifestaciones Se hagan De manera pacífica Y así Se pueda transmitir Finalmente El objetivo Que tienen Porque cuando Ellas Pasan a una etapa En que se empiezan A hacer quemas De neumáticos Troncos Se pone en riesgo A la población Se pone en riesgo A la infraestructura Que está cercana Al lugar donde están Haciendo las manifestaciones Finalmente Obligan A que las fuerzas de orden Seguridad Tienen que Intervenir Y puedan Generarse Desórdenes Que nadie Quiere acá Continuamos con las noticias A esta hora El fin de semana Bueno Recordemos Sábado y domingo Tiene algunas informaciones Interesantes Habla principalmente Carabineros A través del capitán Fernando Drulli Sobre Recordemos Algunos Detenidos Así mismo También habla Sobre las nuevas Recordemos Situaciones Que hemos tenido Climatológicas Especialmente Las fajas temperaturas La nieve constante Y Sin duda Hace un llamado A la prevención Para el tema De los fraudes Telefónicos Y el trabajo Que hoy día Está realizando También carabineros Recordemos En el apoyo Para el cobro Del 10% En este caso En instituciones Como el Franco Estado Los detalles A continuación Preparados para usted A través de nuestro Departamento De prensa De semana Relativamente tranquilos En que solamente Se registraron Tres personas Por el no cumplimiento De toque de queda También se puede observar Que en horarios Del día De hoy Empezó Una fuerte Nevazón Por tal motivo Hago un llamado A una conducción A la defensiva Atento a las condiciones Del tránsito Especialmente Para las personas Que transiten Hacia el sector De Punta Arena Ya que conforme A la información Proporcionada Por la subcomisaría De Casas Viejas Habría mucho Viento blanco Lo que igual Podría impedir La conducción De los automovilistas En este instante El personal Carabineros Está trabajando En los diferentes sectores Se nos entrega Información De algunos accidentes Quizás O gente Que ha salido Del camino Pero hasta el momento No ha ocurrido Nada trágico Es importante Que la gente Haga caso A las normas De tránsito Es cierto Carabineros Está fiscalizando Está controlando También quiero señalar Que estamos efectuando Controles con pistola A radar En el sector De la costanera Especialmente Desde la rotonda Mirodón Hacia Puerto Bore Donde hemos detectado Diferentes vehículos Que efectúan Un recorrido A altas velocidades Por tal motivo Estamos controlando Con pistola a radar Para evitar Algún accidente fatal Como el de conocimiento El que ocurrió Hace próximamente Un mes Por tal motivo Algún llamado A respetar Las condiciones Del tránsito Las velocidades Permitidas Y no hacer carreras Menos en el sector Urbano Ni tampoco En el sector De la costanera Por tal motivo Estamos efectuando Los controles Vehiculares necesarios Se va a mantener El tiempo Que sea necesario Debido a donde Hay una alta cantidad De personas Que está retirando Su 10% De la AFP Y por tal motivo Carabineros Va a estar efectuando Servicios preventivos En este caso En el Banco Estado Donde hay una gran Afluencia de público Que retira Ese dinero Hacer un llamado A la gente Para evitar El tema De las posibles Estafas telefónicas Principalmente Recordemos que Lamentablemente Son nuestros adultos mayores Lo que muchas veces Sufren Este tipo De llamadas De llamadas Inescrupulosos Que bueno Que mencionan eso Como usted señala Generalmente Llaman a adultos mayores Los bancos Nunca Van a pedir Las claves Ni las cuentas Por tal motivo Si recién Alguna llamada No den información Y limítense A hacer cualquier consulta En el mismo banco Pero no den Ninguna información Personal Y menos las claves De sus tarjetas O de las cuentas Corrientes O la cuenta vista Que tengan Más informaciones Hasta ahora A través de Natales TV Noticias Vamos a comentarles Que esta mañana Las autoridades provinciales Nos informaron Acerca de Dos medidas Importantísimas Que tienen que ver Con Recordemos Medidas Principalmente Hospitalarias Vamos a hablar Sobre la atención Del servicio De atención De Recordemos La atención primaria De urgencia El SAPU Que comenzará A realizarse Ya en el CEFAN De Puerto Natales Y asimismo Se nos informó Acerca de Recordemos La toma Del test Masivo De PCR En toda la comunidad En todo Puerto Natales Ponga atención A la siguiente nota Entregada también Por usted A través De Natales TV Noticias Quiero manifestar Que un equipo Especialmente Conformado En el centro De salud Familiar Va a empezar A hacer Testeos Rápidos Masivos En todas Las ciudades De Puerto Natales Entonces Quizás No se extrañe La gente De la población De Puerto Natales Que personal De salud De nuestro centro De salud Familiar Les va a golpear Las puertas Porque la idea No es una estrategia Que tengamos Que dar respuesta Inmediata Ya Porque Si bien Es cierto Son El examen En sí Se demora Cerca de 30 minutos Y la idea De esta estrategia Es poder Dar cobertura A toda la comuna De Puerto Natales Y en realidad A toda la provincia De última esperanza Por tanto Vamos a estar trabajando Va a haber personal De salud En la calle Como bien decía El alcalde Si ven Alguien Que anda Con mascarilla Que anda Con pechera Y con todos los elementos Protecciones Porque andan Realizando el testeo Y el rastrillaje Que en realidad Es una estrategia De rastrillaje Principalmente Lo que nosotros Queremos hacer Es en colaboración Con las juntas De vecinos En colaboración Con la sociedad Civil Es poder instaurar Un punto De mando Un punto De operación En las juntas De vecinos Porque a contar De hoy día Empieza En el centro De salud familiar La atención Bajo en la modalidad SAPU Que va a partir A las 18 horas Y va a terminar De atender De lunes a viernes A las 0 horas Con 30 minutos Esta es Una atención De urgencia Desde el punto De vista De la salud primaria Que va a tener El centro De salud familiar Bajo la modalidad De un SAPU Que va a funcionar A lo menos Por 3 meses En el centro De salud familiar Donde Este SAPU A contar De las 18 horas Repito Y hasta las 0 30 horas Va a estar Conformado Con un equipo De 2 médicos Un enfermero Un enfermero 3 tens Un guardia Dos administrativos Y un auxiliar De aseo Ya El servicio De atención primaria De urgencia Lo que viene Es a colaborar Con el servicio De urgencia Del hospital Hay varios niveles De categorización Que van desde La categorización C1 Que es riesgo vital Hasta una C5 Que es una urgencia Sin riesgo vital En donde En coordinación Con el hospital Vamos a ver Cómo vamos a hacer El flujo de derivación Hacia nuestro centro Asistencial Actualmente La red de urgencia De nuestra provincia De nuestra comuna No se ha visto Sobrepasada Por tanto Independiente Que viene Este apoyo Queremos hacer El llamado También A hacer un buen Uso De los servicios De urgencia No colapsarlos Y no tener Que estar Aglomerando Gente Ya por tanto El llamado También es A la responsabilidad Y al buen Uso De los servicios De urgencia Muy bien Vamos a invitarlos A nuestra primera Pausa comercial Estamos a través Del canal 46 De Milodón Comunicaciones Por supuesto A través de Radio Recuerdos 94.3 Y no se olvide Somos Natales TV Noticias Nuestro fanpage Natales TV Y también Milodón Comunicaciones La correspondiente Pausa comercial Y ya regresamos Con ustedes Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces El servicio Delivery De carnes natales? Agréganos Al Whatsapp De pedidos Más 56 9 39 40 52 92 Preparamos Tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También Nos puedes Visitar En nuestros Locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos Con todos Los protocolos Sanitarios Para cuidar La salud De nuestros Clientes Llevamos A tu hogar Los mejores Cortes De carne Patagónica Exquisitos Menús Todos los Días Y si le faltó Algo más Contamos Con abarrotes Productos Congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar Nuestros servicios Delivery Más 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 9 39 40 52 92 Carnes Natales Mercado Patagónico Minimarket Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Rotisería Bebidas Licores Útiles Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos Preocupados Y ocupados De la contingencia Sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización Diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo Nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos A granel Embasados Para que usted No corra Ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita A su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos Esta pandemia Tau Perforaciones S.P.A. Una empresa regional Especializada En perforaciones De pozos De agua En altas profundidades Y en diferentes tipos De suenos Realiza prospección De napa subterránea Y determinación Del punto A reforzar Con equipamiento Geofísico E interpretados Por geólogos Asimismo Mantención de pozos Solicitudes De derechos De agua Y pruebas De bombeo Reserve su hora Al teléfono Y Whatsapp 934371165 O al 938602125 Mail Contacto Arroba Tauperforaciones.cl Visítenos En triple W.Tauperforaciones.cl Colo Colo 2 El supermercado Número 1 De los buenos precios Visítanos En Simón Bolívar 1547 Contamos Con una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Menudeicia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colos El campeón de la economía Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca Gran variedad En madera Dimensurada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina Baño Y exterior Para su piso Contamos con parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti Lo hizo de nuevo Roda Austral Es la solución Desesperamos En Valdivia 1220 Con la atención Y el profesionalismo Que nos caracteriza Contamos con Nuevo equipamiento Elementos flexibles Para acople Correas A pedido Rótula G Horario de atención De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Los días sábado Horario continuo De 10 a 13 horas En Roda Austral Trabajamos a pedido Solo consúltenos Al Fono 9722 58240 Roda Austral Es la solución Te cuento Para un día de niño Espectacular Todos los juguetes Están en librería El Cupido Si Somos el palacio Del juguete Con novedades Para todos los gustos No te pierdas Este mágico recorrido Por el Cupido Y encontrarás De todo Si Muñecas Cientos de muñecas Camiones Con leas Para los constructores Pistas de carrera Novedad En la línea Frozen Para los más pequeños El perro Chocolo Y toda su colección Juguetes Juguetes Cientos de juguetes Solo los tiene El Cupido Y feliz día del niño En el palacio del juguete Te esperamos Burnes 623 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Postal Lomorizo y vetado Costillas Cazuela Osobuco En rodicería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillera Ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar Al servicio de la comunidad Experiencia y dedicación Contamos con modernas carrozas fúnebres Para el servicio que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria Como empresa realizamos El asesoramiento En toda la tramitación Para una instancia dolorosa De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales Con más de 30 años En de servicio Les esperamos En nuestra dirección De O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros Supermercado Superfruit Es ofertas Sí, ofertas Pollo Caliza 4.500 la unidad 3 por 12.500 Y la caja de 10 unidades A 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de pasta dental Pepsodel De 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido concentrado Ariel Atón Solo 8.990 pesos Desintestante Andy Buck 2.290 pesos SIF a 1.590 pesos Y Lavalosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus venidos A nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit Guión bajo natales Superfruit Somos 100% natalinos Servicio Cahuasca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca la implementación De nuestro programa De contingencia COVID-19 Que consiste en asesorar En la implementación Y ejecución De los protocolos Para su empresa A través de la venta De productos como Nebulizadores Generadores de ozono Box de sanitización UV Máscaras de rostro Completo Y mucho más Servicios Cahuasca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a Servicios Cahuasca Arroba Yahoo Punto com Automotriz Costanera Y Automotriz Del Centro Los dos puntos De atención Para los automobilistas De Puerto Natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central De baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz Del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar Su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros Amplios Y modernos Talleres En este invierno Vaya Donde usted Quiera Con Automotriz Del Centro Y Automotriz Costanera Somos Milodón Comunicaciones Disponible En todas Nuestras Plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir Y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al Whatsapp A 569 6125 2657 Correo Electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias Después de nuestra correspondiente pausa comercial vamos a continuar con más informaciones en la mañana de hoy junto al móvil de por supuesto Milodón Comunicaciones realizamos una visita a las instalaciones del Banco Estado sucursal Puerto Natales en esa oportunidad dialogamos con el agente don Arturo Silva agente de la sucursal de Puerto Natales que nos entregó detalles sobre cinco importantísimas medidas que tienen relación con lo que ha tomado Banco Estado para poder atender a la gente es así como se habla de un nuevo horario y varios beneficios para quienes hoy día tienen la cuenta root beneficios todos recordemos en el marco de la entrega del 10% así es que ponga mucha atención a la siguiente nota preparada para ustedes por nuestro departamento de prensa importante comentar un poquito sobre la situación que hoy día se está viviendo ya el viernes comenzamos con con el pago del 10% tengo entendido cuéntenos un poquito cómo nos ha ido bueno el como bien dice el viernes pasado comenzamos con el pago de que se anticipó no es cierto dos administradores de fondos pensiones me parece plan vital y prohibido y en el cual anduvimos bastante bien por supuesto que aumentó muchísimo la demanda tuvimos un récord de transacciones y pero pudimos atender muy bien a todos nuestros clientes aproximadamente cuántas personas o el número más a nivel nacional banco estado es es la la base principal donde se va a estar realizando el cobro de este dispositivo efectivamente entiendo que de hay alrededor de 11 millones de personas que están afiliadas al sistema de 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 las administradores de fondos pensiones y de los cuales un número de 8 millones no es cierto más o menos solicitaron el retiro del 10 por ciento de su fondo de pensiones de los cuales 7 millones y fracción van a ser a través de cuentas del banco estado no es cierto y principalmente depósito en la cuenta root de banco estado así es que tenemos un una gran tarea un gran desafío por delante pero claramente estamos todos en el banco estado comprometidos con esta con esta labor con esta causa y y para atender de la mejor manera posible a todos nuestros clientes por ello estas cinco medidas son la primera es que si los clientes tienen la cuenta root bloqueada se hizo un desbloqueo automático de ello pero si de igual manera tienen algún problema pueden llamar al número de la mesa central de atención cliente 600 207 mil para que se la se la desbloqueen y puedan operar sin ningún problema la segunda medida que tenemos es el depósito que efectúa la AFP que es del 10 por ciento no es cierto de de los retiros no no se va a ver afectado en el en el depósito en el monto de cupo mensual que tiene cada cliente no es cierto que es hasta dos millones de pesos eso es aparte no no se va a ver afectado por ese depósito de la AFP o sea recordemos que la cuenta root y usted me me corrige si estoy equivocado la cuenta root mensualmente uno puede depositar o trabajar a través de la cuenta root con sueldo con lo que sea hasta dos millones de pesos ese era el tope en lo normal efectivamente y hoy día eso se ha se ha levantado esa restricción y no va a haber ningún inconveniente en que reciban ese depósito sin afectar a su a su tope mensual como dice usted ok bueno buena nota en tercer punto una tercera medida es que los clientes que reciban un monto de depósito de 200 mil pesos o menos van a poder retirar de todas las cajas vecinas en cualquier momento sin ningún costo sin ningún costo esa otra medida también ok bueno todo lo que venga por parte de la AFP podrá girarlo sin costo en cajas esto tengo entendido hasta el 30 de septiembre es así hasta el día 30 de septiembre efectivamente otra otra medida también que se ha tomado para facilitar a todos nuestros clientes que el límite máximo de de retiro en los cajeros automáticos hoy se aumentó a 400 mil pesos también diario no es cierto porque lo habitual son 200 mil 200 mil y por último la medida más importante no es cierto y que todas las sucursales del país han implementado es que el horario de atención es extendido es decir de las nueve de la mañana hasta las 16 horas en todas las sucursales continuado muy bien continuamos con más informaciones hasta ahora para usted a través de mil o dos comunicaciones somos natales tv noticias la mañana de hoy en el punto de prensa tuvimos la oportunidad de conversar por supuesto con nuestras autoridades a nivel provincial es por eso que dialogamos con el gobernador de la provincia don raúl suazo dos temas importantes ponga mucha atención uno dice relación con temas como el color y el sabor del agua potable que se está consumiendo hay varias dudas hay varias consultas que ha hecho la comunidad quisimos saber cuál es su opinión y qué sabe de algunos de los procedimientos que se están realizando y asimismo es un tema que se ha comentado bastante en redes sociales dice relación con la visita o posible visita a la región en este caso también a puerto natales de el presidente de la república sebastián piñera nos entregó detalles de ambas consultas ponga atención a la nota preparada para usted por nuestro departamento de prensa si hemos conversado toda la semana con agua magallanes hay un tema producto bueno tenemos que decirlo que en distintos ámbitos el invierno ha golpeado muy duro y se ha traducido en complicaciones en el estado de los caminos en el estado de la ruta tuvimos el problema con el gas un tiempo atrás bajo debido a las bajísimas temperaturas y el tema del agua no ha sido diferente agua magallanes está activando todos los protocolos todas las instancias que tiene nosotros hemos estado consultando y se está haciendo un monitoreo constante hay un color del agua asociado a la turbiedad del producto de los de hielo ya y hay una tolerancia en números que 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 hoy día están dentro de la norma vigente en natales no está fuera de norma el agua está para consumo el color es distinto incomoda así la verdad nosotros estamos muy encima de lo que está ocurriendo la autoridad sanitaria también ha estado yendo y revisando el funcionamiento de la planta hoy día esto debería ir a la baja pero justamente hoy día nevado nuevamente entonces está muy asociado lo que es el de hielo debido a las políticas que agua magallanes fue generando a raíz de la experiencia que se tuvo hace un tiempo atrás se acuerdan cuando se cortó el agua bastante tiempo hace tres años atrás hoy día esa situación no es la misma porque ellos han implementado nuevas acciones la verdad que yo como gobernador de la provincia última esperanza no me he reunido con nadie no no he tenido contacto con nadie efectivamente si vimos una nota de prensa la semana pasada que estaba la avanzada bueno la avanzada nosotros hemos tenido visitas autoridades acá me tocaba a mí como gobernador y la avanzada constantemente están revisando y visitando los territorios no significa que por la que porque una avanzada haya venido necesariamente se traduzca en una visita oficial ya porque justamente se evalúan los contextos una serie de cosas logísticas también y luego se puede traducir o no en una visita entonces la verdad que nosotros estamos bueno atentos y pendientes de lo que puede ocurrir pero no hemos tenido ninguna noticia concreta que diga nada oficial como digo han venido varias veces avanzadas de distintas autoridades y nunca no siempre se ha traducido en una visita oficial más informaciones hasta ahora para usted a través de natales tv noticias canal 46 de mil o dos comunicaciones otra de las noticias viene esta vez desde el ámbito de la salud del hospital local de puerto natales porque ya está comenzando recordemos con este trabajo en forma paulatina que tiene que ver con la atención asistencial por ejemplo la toma de exámenes de endoscopía ya dos veces por semana la toma de muestras de sangre como así mismo también el anuncio de una ronda oftalmológica en nuestra ciudad en los detalles a esta hora a través del departamento de prensa de natales tv noticias el hospital doctor augusto es man burgos de puerto natales comenzó esta semana el inicio paulatino de las atenciones asistenciales bajo este escenario el centro asistencial de la capital de la provincia de última esperanza comenzó este lunes y por cinco días una ronda oftalmológica que beneficiará a 90 pacientes de la lista de espera jes y no jes el día de hoy comenzaron las actividades presenciales aquí en el servicio cada de adultos infantiles tanto médicas como no médicas de profesional de enfermería todo lo que corresponde a las curaciones avanzadas procedimientos inyectables todo retoma de no a la normalidad perfecto y también se está haciendo una ronda médica precisamente con esta para disminuir la lista jes o no así es esta semana comenzamos con una ronda oftalmológica de lunes a viernes todos los días hasta las siete de la tarde y el día viernes hasta las tres de la tarde ya es un oftalmólogo que viene del hospital clínico y vamos a dar cobertura a un total de 90 pacientes en lista de espera jes tanto de cataratas extraísmo y cómo se van a se contactan los pacientes con el somen a través del somen el mismo somen contacta a estos pacientes que están en esta lista de espera y obviamente todos los pacientes tienen que esperar este llamado de la jefatura del somen de los funcionarios del somen estamos en una ronda oftalmológica la cual estaremos aproximadamente una semana con un médico fijo que es el doctor ricardo costez que es el jefe de la unidad de oftalmología y estaremos esta semana del 10 al 14 acá en el hospital de puerto natales para tratar de sacar una lista espera a nivel de patologías jes otro tipo patología lista espera probablemente tal quirúrgica igual para poder llevar al hospital y tener más resolutividad a nivel de de a nivel quirúrgico y a nivel digamos ambulatorio de acuerdo a patologías jes y patologías no jes entonces vamos a estar toda esta semana del 10 al 14 reitero nuevamente para ver la posibilidad de atender lo que más podamos acá en el hospital augusto es mal de puerto natales el procedimiento es que se está llamando desde la semana pasada a los usuarios que tienen que se encuentran en la lista de espera tanto jes como no jes de de acá del hospital de natales este listado viene desde derivado desde el hospital clínico así es que son pacientes como les decía que están ya lista de espera del 2018 y 2019 y algunos también de este año del 2020 cuántos pacientes serían atendidos en esta semana se van a atender a una totalidad de 90 pacientes y hasta el momento tenemos ya las agendas listas para hasta el día miércoles así es que vamos a continuar esta semana los llamados y como decía la idea es que los pacientes que son contactados desde el somen son los pacientes que se van a atender ya los otros pacientes que tenemos que sabemos que hay otra otra cantidad de pacientes que también está esperando ahora pero durante esta ronda se va a atender a los pacientes que fueron derivados en este estado desde el hospital clínico además a esta ronda médica se puede agregar que también hoy lunes comenzaron con endoscopías dos veces a la semana de acuerdo a la lista de espera que se lleva de forma interna en el hospital en cuanto al politaco a partir de la semana pasada deben concurrir de forma presencial a tomar la muestra de sangre no así los pacientes postrados que se concurre al domicilio para tomar esta muestra los pacientes tienen que ir al hospital con su carnet taco a la recepción cae y posterior a ello son notificados por el doctor en cuanto a la disposición de medicamentos tiene un desfase de 7 a 10 días si el paciente no acepta el despacho a domicilio puede concurrir de forma presencial al día siguiente del control politaco a retirar su medicamento muy bien los vamos a invitar a nuestra segunda pausa comercial recuerde a través de natales tv noticias estamos entregando para usted también en el canal 46 por supuesto todas las noticias de lo que ocurre también principalmente acá en nuestra ciudad canal 46 de mil o don comunicaciones radio recuerdos 94.3 síganos a través de las redes sociales natales tv y mil o don comunicaciones la correspondiente pausa comercial y ya regresamos con ustedes con más informaciones estamos presentando natales tv noticias ya conoces el servicio delivery de carnes natales agréganos al whatsapp de pedidos más 56 9 39 40 52 92 preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa también nos puedes visitar en nuestros locales te va quedando 363 y o'higgins 599 cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica exquisitos menús todos los días y si le faltó algo más contamos con abarrotes productos congelados lácteos y mucho más recuerde que puede utilizar nuestros servicios delivery más 56 9 39 40 52 92 carnes natales mercado patagónico minimarket pachamama pachamama 16 84 contamos con abarrotes lácteos congelados roticería bebidas licores útiles de aseo pan fresco todos los días sección carnicería contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boletas depósitos transferencia retiro de dinero y recargas trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas domingo cerrado todo en un solo lugar minimarket pachamama pachamama 16 84 colo colo 2 el supermercado número uno de los buenos precios visítanos en simón bolívar 15 47 contamos con una gran variedad de abarrotes licores bebidas roticería productos congelados frutas y verduras con los mejores precios de puerto natales desde el mediodía exquisitos menús todos los días en carnicería destacamos los mejores cortes corderos menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado por colo 2 el campeón de la economía hola cómo están estamos en tienda menos peso esperando a todas a todos nuestros clientes con los mejores precios les cuento todas las parcas de dama desde la talla s hasta las 6 xl con 20 por ciento de descuento coleritas de señora están 2 x 10.000 2 x 12.000 2 x 14.000 este 20 por ciento es un descuento real por ejemplo si la parca cuesta 29.900 le va a quedar a 23.900 para los que tenemos que trabajar y qué sé yo en estos días de frío el pantalón térmico de softshell nos queda sólo invitarlos a que vengan aquí a menos peso manteniendo por supuesto todas las medidas de seguridad sonidos dar That's it uh no La planificación de entregas de canastas de alimento para este mes de agosto se aumenta a 2.250 canastas de alimento que pretendemos entregar a contar de hoy día. El proceso de entrega por el volumen se va a producir durante la presente semana, pero también durante la próxima semana también está planificado terminar el proceso. La verdad es que todo hasta el momento ha funcionado tal cual está planificado, todas las remisiones han estado ok, se están activando distintos procesos también, por ejemplo el pago de los arriendos, ese tipo de cosas ya están validadas y eso ha ido evolucionando de muy buena manera en términos de las coordinaciones con la Intendencia Regional. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad, experiencia y dedicación. Contamos con modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación para una instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años en deservicio. Les esperamos en nuestra dirección de O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Automotriz Costanera y Automotriz del Centro, los dos puntos de atención para los automovilistas de Puerto Natales. Automotriz Costanera se ha convertido en la central de baterías para usted. Con los primeros fríos, las baterías se rinden por el uso, las partidas se ponen lentas o simplemente la batería se muere. Automotriz Costanera tiene para usted las mejores baterías, las de mayor resistencia al frío. En Automotriz del Centro, en calle Ramírez 242, le ayudamos a preparar su vehículo con el mejor anticongelante. Lo esperamos en nuestros amplios y modernos talleres. En este invierno, vaya donde usted quiera con Automotriz del Centro y Automotriz Costanera. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp. Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt, esquina Yungay. Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local, que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo cuatro pisos, más mansarda, tiene departamentos de uno, dos y tres dormitorios, de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas, según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl O escríbenos al correo marcelamiranda.com o solicita asesoría al teléfono más 569-9325-3801 o al más 569-8383-1567. Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp. Construye Epco y vende Arecheta Propiedades. Tau Perforaciones S.P.A., una empresa regional especializada en perforaciones de pozos de agua en altas profundidades y en diferentes tipos de suenos, realiza prospección de napa subterránea y determinación del punto a reforzar con equipamiento geofísico e interpretados por geólogos. Asimismo, mantención de pozos, solicitudes de derechos de agua y pruebas de bombeo. Reserve su hora al teléfono y WhatsApp 934-37-1165 o al 938-60-2125. Mail, contacto arroba tauperforaciones.cl Visítenos en www.tauperforaciones.cl Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668 o escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp A 569-6125-2657 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Estamos presentando Natales TV Noticias Más informaciones a esta hora a través del canal 46 de Milodón Comunicaciones Somos Natales TV Noticias La información viene esta vez para saber un poquito sobre cuál es la situación nuestra El informe provincial nos entrega la Seremia de Salud Recordemos para saber cómo estamos Lo conversamos algo el fin de semana también Actualmente tenemos dos casos activos de COVID en Puerto Natales como asimismo 49 casos recuperados A continuación Paulina Barrientos de la Seremia de Salud de Última Esperanza nos entrega mayores detalles a través del informe de prensa preparado para usted La provincia de Última Esperanza se mantiene con 51 casos positivos Es así como a la fecha Magallanes registra 2.073 casos en total de coronavirus Respecto a las barreras sanitarias de la provincia podemos señalar que en el sector de casas viejas este fin de semana ingresaron 176 automóviles chilenos 122 camiones chilenos 2 camiones extranjeros controlando el ingreso de 413 personas en total En el puerto fue inspeccionado un barco y 5 personas fueron controladas y en el aeródromo no se registró movimiento En materia de exámenes podemos informar que se han tomado 2.312 muestras de las cuales 2.242 en resultado negativa 51 positivas quedando 19 resultados pendientes 4 personas se encuentran utilizando la alternativa de las residencias sanitarias Si usted quiere saber más de esta estrategia puede comunicarse al Fono 800-726-666 o solicitar mayor información a nuestra oficina provincia Nos mantenemos con 2 casos activos y 49 casos recuperados Este fin de semana se efectuaron 36 fiscalizaciones de cuarentena sin sumarios Como es de conocimiento la provincia de Tierra del Fuego específicamente por venir ha presentado nuevos casos de coronavirus Lo anterior nos planteaba nuevamente que el coronavirus sigue presente en nuestra región a lo largo de todo su territorio no solo en Punta Arenas Esto significa que no debemos relajarnos y debemos mantener más que nunca en la práctica de todas las medidas preventivas Tratar de quedarse en casa si sale reduzca el tiempo de exposición use mascarilla y respete el distanciamiento social Lleva a cabo un buen lavado de manos que sea constante con abundante agua y jabón y refuerce idealmente con alcohol gel Paralelamente queremos informarles que mantendremos la búsqueda de casos activos en coordinación con el Servicio de Salud Magallanes y Atención Primaria La semana pasada se efectuaron en nuestra provincia 178 PCR de acuerdo a la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento En la presente semana continuaremos en esta labor de testeo que nos permite adelantarnos a posibles brotes aislando oportunamente a casos positivos y contactos estrechos para contener la expansión del COVID-19 Más informaciones tienen que ver también con por supuesto el virus COVID-19 esta vez vamos a saber qué sucede a nivel regional bueno este fin de semana recordemos que fue el primer fin de semana con cuarentena para Punta Arena mejor dicho que ha tenido que retroceder en cuanto a todo lo que se había avanzado es obviamente referente a la cantidad de casos nuevos que han aparecido y asimismo también se habla de 7 casos nuevos en este caso en Porvenir ponga mucha atención la Seremi de Salud doña Mariela Rojas nos entrega mayores detalles a esta hora a través de Natales TV Noticias Las autoridades regionales se refirieron este mediodía a lo que fue el inicio de la cuarentena del fin de semana donde hubo un buen comportamiento de la comunidad de Punta Arenas en líneas generales si se lamenta el conocer 7 nuevos casos en Porvenir los cuales estaban ligados por contacto estrecho con la capital regional En cuanto a las cifras y de acuerdo al sistema epivigila del Ministerio de Salud hoy se notifica 55 casos nuevos de coronavirus todos de Punta Arenas Se trata de 29 casos sintomáticos y 26 asintomáticos Por horario de corte como ya se los dijimos de ingreso a los datos los 7 casos correspondientes a Tierra del Fuego no van a aparecer hasta mañana en el sistema Es así como a la fecha Magallanes ya tiene 2.073 casos en total de coronavirus y una tasa acumulada de 1.162 por 100.000 habitantes Por casos semanales y promedio diario este PIC se consolida como mayor el de marzo de abril Sin embargo la letalidad y gravedad se mantienen en un rango bajo y esperamos que así siga siendo En el escenario que vemos de las últimas tres semanas presenta un promedio de 21 casos diarios Aquello puede estar influenciado por la menor edad de los contagiados y por la importante cantidad de casos asintomáticos de sobre el 20% en los últimos días En cuanto a exámenes ya llevamos 22.772 TCRs tomados con una positividad de 9,1% Se mantiene un 100% de trazabilidad Seguimos iniciando la investigación epidemiológica y la identificación de los contactos en menos de 48 horas En cuanto a pacientes hospitalizados tenemos 15 pacientes positivos hospitalizados a coronavirus 11 en aislamiento y 4 en la unidad de pacientes críticos ninguno de ellos aún con soporte ventilatorio y esperemos que tampoco los tengan Los pacientes con diagnóstico positivo a COVID hoy en nuestro hospital corresponden al 9,9% del total hospitalizado en la región la letalidad es de un 1,45% Tenemos hasta el día de hoy 292 casos efectivos y 1.752 recuperados según la plataforma informática del MISAC En cuanto a fiscalizaciones ya tenemos 12.388 y 112 sumarios en total En residencias sanitarias hoy día tenemos 536 personas haciendo uso y se encuentran disponibles en este momento 45 habitaciones a nivel regional 24 de las cuales corresponden a PONTARENA y cualquier duda pueden llamar al 800-726-666 Muy buenas tardes En la actualidad la región de Magallanes tiene 292 casos activos de COVID-19 y 1.752 recuperados Muy bien ya casi al finalizar sin duda para usted como cada día queremos saber qué ocurre con el clima Hoy nos sorprendió Puerto Natales se sorprendió con una intensa nevazón ¿Qué ocurrirá mañana? Ponga atención para usted a continuación los datos de El Tiempo Para el día martes 11 de agosto del 2020 según datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales se encontrará nublado y con chubascos de agua nieve La probabilidad de escarchas alta La temperatura máxima probable será de 4 grados y la mínima probable de 0 grados Mientras que en la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos de agua nieve La probabilidad de escarchas alta Temperatura máxima probable 3 grados Temperatura mínima probable menos 2 grados Muy bien finalizamos así las informaciones para este día lunes lunes 10 de agosto agradecer a cada uno de ustedes quienes han estado en nuestra sintonía un abrazo virtual a cada uno y por supuesto invitarlos a seguir en nuestra sintonía a través del canal 46 de Milodón Comunicaciones recuerda también somos Natales TV Noticias y por supuesto Radio Recuerdos 94.3 redes sociales Natales TV y Milodón Comunicaciones Milodón FM ahí nos va a encontrar por supuesto en todo momento y por supuesto donde la noticia lo amerita y vamos a estar entregando detalles en cualquier minuto por vuestra sintonía muchísimas gracias estamos en contacto en cualquier minuto muchas gracias todo el acontecer local regional nacional e internacional en un solo lugar con una mirada más objetiva y veraz el noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presentó Natales TV Noticias por Milodón TV canal 46 de febrero Radio Recuerdos 94.3 FM y fanpage Natales TV